Muchísimas gracias Geryan y a toda la gente que está con nosotros. En este momento quiero hablar de lo acontecido como es normal cada fin de semana, señores. Nosotros nos hacemos tantos planteamientos con la realidad que vivimos como país. A propósito del tema que teníamos en el día de hoy o el tema que hemos venido tratando sobre el tema de la educación presencial, la posición que han adoptado algunos sectores, de hecho ya se formó una asociación de padres para que se inicie la presencia, las clases presenciales en el país. Sumado a esto tenemos los demás sectores en la República Dominicana que están aperturados casi en la totalidad. Y repito, siempre digo, solo los bares o las discotecas están cerrados en la República Dominicana. No hay más nada que esté cerrado en nuestro país. Hay un cumplimiento del toque de queda de manera relativa. Porque en este fin de semana, en el día de ayer, veíamos declaraciones, señores, de la Policía Nacional quejándose de que cada semana aumentan los arrestos por incumplimiento del toque de queda. ¿Qué te quiere decir esto? Te quiere decir que la gente está en un nivel de desacato, que ya está perdiendo no solo el respeto al cumplimiento del toque de queda, sino a lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo del protocolo que se establece, que se supone que deberíamos nosotros de estar, no solo en las noches, en el día, a todas horas, cumpliendo. Pero los fines de semana, señores, es una cosa increíble. Yo pienso, pero ¿será que la gente siente o piensa que es diciembre o Navidad? Esto es nada más y nada menos que en Puerto Plata, en la playita. Vamos a ampliar las imágenes y vamos a darle el audio para que ustedes vean el nivel de desacato, pero eso es un punto. Vamos a escuchar. Señores, esto no estamos en Semana Santa, no estamos en Navidad, estamos en coronavirus. O sea, eso es lo que yo pienso. Pero la realidad de esto que estamos viendo en pantalla, pero que no solo es en Puerto Plata, en la playita, asimismo estaba en la zona colonial, en el parque de la zona colonial, Punta Cana, en todos los diferentes puntos del país. Ayer yo fui a visitar a un amigo que tengo en Sánchez, y fuimos a una casa que tiene entre Limón y Samaná. Y cuando regresábamos, noté en todo el trayecto grupos grandes de personas, en lugares donde yo, que he caminado mucho por esa carretera, nunca había visto grupo de gente reunido, tomando, oyendo música, haciendo bulla. O sea, entonces siento como que la gente está muy desesperada, como que el encierro, el toque de queda, la limitación que eso implica de alguna manera, pues ha provocado como un deseo de estar más en la calle que de costumbre. Es lo que pienso. Pero por eso digo, o sea, no estamos en Navidad, no estamos en Semana Santa, y yo lo que creo es que estamos en el tiempo del COVID. Y tú es el nivel de gente, de cantidad de gente en las calles, en las carreteras, los fines de semana, o sea, los fines de semana, los tapones que se producen en las importantes carreteras que conectan los pueblos que más se visitan, vamos a decir, Jarabacoa, Santo Domingo, San Francisco, Autopista Duarte, la Autopista Mella. Y asimismo el número de accidentes ha incrementado por la cantidad de movilidad de ciudadanos que hay. Y tú te preguntas, señores, pero nosotros se supone que estamos en un momento de guardar la distancia, de mantener el control. Ya yo en un momento dije que no iba a hablar más del tema. Lo que sí me sorprende es el comportamiento de la gente en el sentido de que se supone que hay restricciones. Pero ya siquiera la policía vemos, vimos en un barrio de la capital, señores, en un barrio de la capital, fiesta, todo mundo en la calle, nadie sin mascarilla, porque a mí que nadie me diga que el que sale a beber va a estar con una mascarilla puesta. La policía, el camión de la policía pasando por el medio del tumulto de la gente, todos bebiendo y donde se supone que hay y que medidas de distanciamiento que se deben de cumplir, siquiera la policía puede con ellos. Entonces tú te preguntas en qué punto estamos. Cuando tú ves ese panorama, de alguna forma, tú quieres darle la razón a esta asociación de padres, que por supuesto no se deben de abrir, pero se ponen en la posición de que el país está normal, la República Dominicana está normal. Pero mira, a mí me cuentan que en el Bronx, en New York, pasa lo mismo. Y sobre todo en la época de la cuarentena, la policía venía y la gente se metía a sus casas, a sus apartamentos, pero de que la policía se iba a volver y bajaba a la acera con un radio a beber romo, porque le estaban dando cuarto. Sí, y sin trabajar. Increíble. Así mismo vimos, y esto es lo que se da, vimos un cumpleaños, que yo creo que lo tocamos el viernes aquí, donde desde ese cumpleaños realizado en Nueva York, 34 infectados, me parece que fue. Y así mismo se da, posiblemente haya más realización de las pruebas, el control del contagio, de identificar. En el gobierno de Luis Sabinader prometió que se iban a realizar 7 mil pruebas diarias. Vi a un médico decir que solo en dos ocasiones, solo dos días, se han realizado estas 7 mil pruebas diarias. Habría que ver, cuando hablamos de la tasa de contagio, del nivel de contagio. ¿De cuántas pruebas estamos hablando? Ahí es que voy a saber cuántas se están haciendo. No sabemos la cantidad de pruebas que se están haciendo. Yo no he visto el dato en esos informes que ofrece Salud Pública a través de sus páginas. Es decir, que en estos momentos aquí no se sabe nada de lo que está pasando en lo que tiene que ver con ese seguimiento y control que se supone que debería de estar dándose. Tenemos una llamadita. Buenos días. Son las 10. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bendiciones de Dios. Buenos días. Ahí estaban los dueños de bares en reunión porque ellos dicen que no pueden vender, que están todos abiertos. Entonces, ayer yo estaba en Santiago, la mayoría de bares están abiertos. Y es que cumpliendo mi estanciamiento o no, pero estas personas viven de eso. Están la mayoría quebradas. Están muchas inversiones para un tipo de negocio de inversión. ¿Me entienden? El gobierno de Jacob que yo lo creo que es de que les venga a abrir, aunque sea a distanciamiento con una mesa así, una mesa no, regularizado y supervisado por las autoridades. Entonces, ellos prefieren vender al medio a estar cerrado. Hay muchos que han vendido la silla, que han vendido la música, porque están prácticamente quebrados. Y la mayoría de los negocios que se hacen están en base al préstamo. ¿Me entienden? Y hay cosas que hay que extenderlas. Cuando uno le aplica una medida de cohesión que es, si no sé, que es de tres meses, que a mano sabe la justicia, la gente sabe de favorita, de celebrar la libertad. Y ya tenemos casi un año trancado, ¿me entienden? La gente a veces se desespera. Lo preferible es estar trancado en su casa y no en el cementerio. Sí, Gerald, perdón, pero realmente no estoy de acuerdo con la justificación, porque ok, estamos trancados. Uno no se muere porque esté trancado. Y somos seres humanos pensantes, racionales, que debemos de entender que la vida, la salud, está por encima de todo. De todo. Y yo siempre lo que digo, porque si es que uno se muere y ya se murió, se desapareció en el aire, el problema es que usted se contagia, contagia a toda su familia, contagia a un amigo, un hermano, que usted va a visitarlo por buena gente, que no sabe, contagia al vecino, contagia a su compañero de trabajo y todas las implicaciones que tiene. Por eso es que desde el principio hemos sido tan fuertes en los comentarios con este tema del COVID. En Santiago debieron de cerrar este famoso bar, el Lobera. Señor, porque la cantidad de gente, pero aquí está todo abierto. Ya en la avenida, presidente Antonio Guzmán Fernández, siendo bar y cosa de bebedera, está todo aperturado. Y tú te preguntas, ¿qué es eso? Señores, nos vamos, regresamos mañana.